Es tarjeta roja, sí o no, la que hizo el portero de la América, la vamos a expresar en este momento. Ven, por favor, señora jugadora. El jugador contenía, ¿no? La pelota venía ahí, pum, le dio una pelota y le dio una patada. Entonces, primero que todo, pues era penal, porque venía corriendo y le dijo, y le pegó al jugador, pero también era tarjeta roja, aunque yo normalmente le puse una plancha en el nada, cuando le pegó a los, una plancha, una plancha, una plancha, una plancha, una plancha, una plancha altera, y una roja también, la pelota, y la pelota, y después le pegó. Le pegó así. Y la roja, y le pegó a Malagó también. Yo digo que, puede ser que no era expulsión. Se estaba defendiendo, le quiso quitar el balón, no era una plancha. ¿Ustedes no vieron una plancha ahí? No estaban planchando ropa, ¿verdad? No era expulsión. Yo creo que, pues sí era expulsión, porque dio una plancha altera. Pero también creo que al minuto 10, no manches, iban a acabar con el partido. Por eso yo creo que la expulsión debe ser eliminada. O sea, el jugador debe ser castigado, como es en la NFL y todo el pedo. Pero debe regresar un jugador a la cancha. No puede ser que destruyan finales y juegos importantes, empezando los minutos, solamente porque un jugador la caga. Y es contra 11. Ahí sí, yo no estoy de acuerdo, aunque pues la neta, sí debieron haber expulsado al portero. ¿Y la roja? ¿Y la roja o no la roja, pues? ¿Y la roja?